Bueno gente, nos acaba de llegar este taladro, un WORX Switch Driver Este es un taladro para carpintería, es un taladro de doble mandril Es un kit bastante grande, a ver aquí veo que tiene un Red Dot Award 2017 Red Dot son unos premios que dan por diseño y en los 2017 se ganó un premio Vamos a abrirlo, vamos a desembarcarlo a ver que tal Miren esta cajita, looks, tiene buenos broches Y vaya Tiene, esto es muy interesante este taladro, el doble mandril Así, entonces en un lado pones una broca para perforar, en el otro la punta, taladras Y atornillas Entonces miren, dos baterías El cargador Y trae todo este kit de brocas y puntas Entonces trae puntas hexagonales, puntas cuadradas, Phillips, puntas planas, extensores Trae brocas para metal, trae broca para vidrio, vean pues, trae broquitas para vidrio Brocas espada, trae copas, un kit muy completo Ahora Como siempre, vamos a probarlo en obra que, a ver que tal funciona Es un taladro muy bonito La verdad el diseño es muy bonito Lo compré específicamente para todo lo que es trabajo de carpintería Vamos a hacer en esta obra los trabajos de carpintería Y en otra obra vamos, estamos haciendo un deck de madera Estamos reparando un deck de madera Entonces lo probaremos en obra Y les contaremos a ver que tal nos va Nos vemos más tarde ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una prueba Es metal de calibre bastante grueso Vamos a ver como se comporta ya lo hizo uno por lo silencioso piensa que no es potente, pero si es potente bueno gente, vamos a sacar las conclusiones del WORX SWITCH DRIVER WX176L un taladro de doble mandril, les voy a contar la historia de este taladro, este taladro la verdad yo lo compré porque me pareció una cosa curiosísima, yo nunca había visto un taladro que tuviera dos mandriles, por eso lo compré, no tenía la verdad muchas expectativas en cuanto al rendimiento de la herramienta, pero la verdad me sorprendió bastante, vamos a repasar rápidamente las características de este taladro, es un taladro que tiene dos velocidades mecánicas, velocidad 1 que es un poquito más lento pero con más torque, con más fuerza de apriete y la velocidad 2 es más rápida que esa es perfecta para perforar, tiene para adelante y para atrás y en la mitad pues queda asegurado, tiene 11 niveles de torque, el torque es automático, electrónico perdón no automático sino electrónico, tiene la función de taladrado y 11 niveles de torque y adicionalmente pues tiene las dos funciones, tiene su luz LED el mandril es de encastre hexagonal para brocas o puntas de encastre hexagonal, es de fácil intercambio el cambio es muy fácil, es muy sencillo, no se necesita mucha fuerza, es más, hasta uno puede hacerlo con una sola mano, entonces es una herramienta muy versátil y ahorra mucho tiempo a la hora de trabajar sobre todo el tema de carpintería, el taladro lo compré, lo compramos hace 4 meses como vieron en los videos que mostré, lo hemos utilizado para drywall, no es para drywall o sea, lo utilizamos una vez para drywall y no lo volvimos a utilizar para drywall y lo hemos utilizado para montajes y desmontajes, para ensamble de muebles y armamos un deck de madera con él y la verdad es que funciona muy bien la batería es de 1.5 amperios, pero como esto no es una herramienta que no está en constante uso la verdad es que la pila aguanta una jornada completa de trabajo y cuando la utiliza uno mucho, tipo 3-4 de la tarde pide cambio de batería pero la verdad es que funciona muy bien la batería ¿qué fallita tiene el tema de esta herramienta o de las baterías? que no tiene medidor de carga, pero de resto no hay más quejas ah, otra cosa, el taladro también es, se me olvidó decirles las especificaciones el taladro es de escobillas, ¿por qué sabe uno que es de escobillas? porque saca chispa ah bueno, y tiene freno automático esto no es que esté dañado el taladro, mucha gente cree que esa chispa es porque el taladro está dañado no, si no tiene chispa, si está dañado el taladro pero entonces esto no es de última tecnología, es tecnología de escobillas WORX es una marca norteamericana y china, producen en ambas partes y es una marca que se especializa sobre todo en herramientas para el hogar y para jardinería no es una marca que haga herramientas para uso profesional ahora, este taladro, en mi concepto, si sirve y si aguanta trabajo profesional es más, ya lo hemos utilizado como les conté antes para ensambles de muebles y para armar un deck de madera también aguanta carpintería metálica, pero sobre todo de metales blandos metales no muy duros, para por ejemplo trabajo de perfilería de aluminio y ese tipo de cosas trabaja muy bien nosotros hicimos una prueba, también hicimos una prueba en una platina de 4 milímetros, como vieron en el video y la verdad lo perforó sin problemas pero es mejor no forzarlo voy a hablarles ya de las especificaciones de la herramienta en comparación con otro tipo de marcas para que hagamos una comparativa quiero hacer esta comparativa sobre todo para los que trabajan en carpintería porque para mí este taladro es ideal para carpinteros o sea, porque les va a rendir mucho trabajo con esta herramienta entonces, voy a hacer la comparativa con las especificaciones del Works con el Bosch y el Milwaukee por ejemplo, el Works tiene en las dos velocidades la velocidad 1 va de 0 a 400 revoluciones por minuto la velocidad 2 va de 0 a 1500 revoluciones por minuto el Bosch de escobillas porque hice comparación con el mismo taladro de escobillas no con los nuevos crosslers si, siempre de escobillas va de 0 a 450 revoluciones por minuto y de 0 a 1700 revoluciones por minuto el Milwaukee da de 0 a 500 revoluciones por minuto y en la velocidad 1 y en la velocidad 1 y en la velocidad 1 de 0 a 1500 revoluciones por minuto en cuanto a revoluciones por minuto están muy parejitos en donde si hay una gran diferencia es en el atornillado el par máximo del Works o sea, es decir, el torque máximo que tiene es de 265 pulgadas libra o 30 newtons el Bosch ya tiene 480 y 54 newtons tiene más fuerza para atornillado lo mismo el Milwaukee tiene 445 newtons entonces, en el tema de taladrado están muy parejos en las intensificaciones pero en el tema de torque para atornillado si tienen casi el doble el Milwaukee y el Bosch pero, yo vuelvo insisto, para carpintería por ejemplo, en maderas como pino o para aglomerados y ese tipo de cosas uno no necesita tanto torque entonces, para mí funciona perfecto voy a hacerles una pequeña demostración del torque de este taladro vamos a meter unos tirafondos de 2 pulgadas y un listón de 4 de grosor de pino vamos a ver que tal vamos a ponerle en torque 1 ajustemos un poquito el torque a 5 como ven, para trabajar maderas blandas como el pino, tableros acomerados no tiene ningún problema ahora vamos a probar el taladrado con una broca espada de 1 pulgada vamos a ver que tal perfora vamos a llevarla un poco al límite vamos a hacer una perforación con una broca espada de 1 1 cuarto no, no lo aguanta intenté hacer una perforación de 1 a 1 cuarto no, no lo hace, el límite es 1 inmediatamente que empecé a perforar empezó a quemar la madera y se empezó a forzar la máquina entonces paré, no aguanta el límite es broca espada de 1 pulgada vale cuál es la ventaja entonces de este taladro frente a los otros no siempre la potencia es lo que uno necesita en una herramienta esta herramienta no te da la potencia de estos dos pero te da eficiencia a la hora de trabajar ahorras mucho tiempo trabajando cuando uno trabaja en carpintería uno necesita taladrar y atornillar entonces hay dos opciones taladra, cambia la broca y atornilla o comprarse un taladro atornillador y un atornillador de impacto osea con dos herramientas para ir taladrando cambia la herramienta y atornillas con este no con este tienes la ventaja de que tienes las dos funciones en el mismo taladro entonces vamos a hacer ahora comparaciones de precios ya vimos en cuanto a especificaciones si tienen mucho más fuerza estos pero a la velocidad de taladrado es la misma velocidad ahora veamos precios el Wax este taladro con una batería y el cargador vale 82 dólares por Amazon 320 mil pesos colombianos solo el taladro atornillador el taladro atornillador Bosch con batería y cargador vale 89 dólares 347 mil pesos el Milwaukee si no lo conseguí de escobillas entonces por eso es mucho más caro si no conseguí de escobillas el Milwaukee taladro atornillador solamente cuesta 168 dólares 655 mil 200 pesos como el tema de que trabajar solo con el taladro es un combo de estancamiento de las brocas Bosch vende el combo el combo es taladro atornillador con atornillador de impacto y el combo vale 149 dólares 581 mil pesos Milwaukee el combo si lo tienen de escobillas y vale 192 dólares 748 mil pesos el combo repito es taladro y atornillador de impacto dos herramientas el worst kit que no es el combo es es esta maleta que ven ustedes acá que viene el taladro con dos baterías de 1.5 amperios y 71 piezas entre puntas brocas y ese tipo de cosas y vale 400 120 dólares 468 mil pesos en cuanto bueno aquí ya es cuestión de tomar una decisión vuelvo y repito no siempre uno lo que necesita para un trabajo es potencia aquí te baja un poco la potencia pero te aumenta la eficiencia del trabajo y la verdad es que está muy por debajo del precio de este tipo de herramientas no estoy diciendo que esta sea una que este taladro sea mejor estoy comparando simplemente a precios porque obviamente Bosch y Milwaukee son ya casas que hacen herramientas profesionales son herramientas mucho más finas mucho más duraderas y otro tema que descubrí lo están vendiendo en Colombia este taladro llegó a Colombia hubcenter lo tiene llegó hace poquito porque no lo había visto en home center vale 840 mil pesos bastante costoso estas si no las venden en home center entonces no les puedo dar el precio como para compararlo pero este ya llegó a home center y el kit es más pequeño viene con un huequito como de 10 brocas una sola batería de 20 amperios y el cargador la verdad es que aquí está muy costoso yo compré por Amazon y la verdad no tuve ningún problema ya como conclusión final recomiendo muchísimo este taladro para el gremio de la carpintería es una excelente opción y es una excelente herramienta para todos los que están en el gremio de la carpintería para los que trabajan en montaje y desmontaje de stands para remodelaciones para ensamblar cocinas para todo ese tipo de cosas super recomendado este taladro y por último pues déjenos sus comentarios abajo cuéntenos como les pareció el taladro y si les gusta el contenido que estamos realizando en el canal no olviden suscribirse activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que llegue cada vez que subamos un video nuevo nos vemos en un próximo video ¡Gracias!